¿Qué tal familia Roja? Muy buenos días, bienvenidos a Rojos Radio, el programa oficial del Club Social y Deportivo Municipal. Es como siempre un gusto, un placer, un honor y un privilegio contar con la audiencia de cada uno de ustedes, ahora a través del 106.1 de la Red Deportiva, para poder compartirles lo que ha sucedido en la intimidad del Cuadro Escarlata en las últimas horas. Venimos de un partido muy interesante, un partido en el que se gana, que Municipal suma su cuarta victoria al hilo. Pero vamos a estar hablando de esto, vamos a abordar también todo lo que ha pasado en el tema médico, todo lo que se tiene planificado para esta semana, qué pasó con los rojitos, porque nuestras diferentes categorías han tenido también participación como les corresponde el pasado fin de semana. Así que esto y mucho más, usted no se lo puede perder en esta edición de lunes de Rojos Radio. Como siempre, agradecemos el favor de su sintonía y también le agradecemos el apoyo a cada uno de los que permite que día a día le llevemos la información del equipo más grande de Guatemala y Centroamérica. Le saluda acá desde el Estadio del Trébol, Rosario Orellana, junto a Francesco Ducci, que ya está también listo para poder compartir todos los pormenores. Francesco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rosario, qué gusto el poder de saludar. Por supuesto, la audiencia de la Red 106.1 a nivel nacional. A toda la gente que nos sintoniza fuera de las fronteras guatemaltecas, porque se reporta gran cantidad de afición escarlata en Estados Unidos específicamente. Así que un saludo muy cordial a la distancia. Gracias a la colaboración, apoyo, producción y demás de Saúl Flores, David Gallardo, Martín Toledo, que están en todo el Tej y Maneje. Al grupo interno, Oscar Ramírez, Dani Espinosa, de Gaby, de Francisco Peralta. A don Edgar Torres por el espacio. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Se hace posible también Rojo Radio. Hoy, como bien lo decías vos, muchísima información que compartir, que trasladar y que informar a la audiencia. Antes de ir con todo el detalle informativo, le recuerdo rápidamente nuestras plataformas digitales. www.rojos.com, ya con nuestra habilitada tienda en línea para que usted pueda adquirir los productos oficiales de Municipal. En el Facebook nos encuentra como Rojos del Municipal, Rojos-Municipal para la cuenta de Twitter y de Instagram. Rojos del Municipal Guatemala, nuestro canal de YouTube. Así que usted nos puede dejar ahí una me gusteada, una retuiteada, una instagramiada, en todas y cada una de nuestras cuentas oficiales del Club Social y Deportivo Municipal. Antes de irnos con el análisis de lo que sucedió el pasado fin de semana, de cómo quedó Municipal estadísticamente hablando de la tabla general, la acumulada, el goleo y demás, vamos a irnos con información fresquecita. Esto se está generando en este preciso instante. A ver, para ser más exactos, ¿hace cuánto llegó ya el último detalle? ¿Hace unos 5 o 7 minutos, por ahí? Ahí está. Sí. Hace unos 5 minutos. De primera mano. Y es por eso que le queremos dar la bienvenida nuevamente a este espacio al médico de cabecera de Municipal, el doctor Héctor López, a quien le agradecemos, por supuesto, estar con nosotros. Doctor, buena mañana, bienvenido a Rojos Radio. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Todo muy bien, gracias. Un saludo a todos los que te lo escuchas. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal ya el arranque de semana laboral? Bien, pues bastante cargado, pero ahí vamos ya trabajando bastante intenso el día de hoy. Doctor, vamos a irnos por partes. El pasado fin de semana, si bien cierto, fue un resultado muy positivo para Municipal, una victoria vital, creo yo, porque se necesitaba golear a un rival X, al que fuera en el camino, pero hay consecuencias negativas. Hay tres jugadores que tienen que prácticamente abandonar el terreno de las acciones por diferentes molestias. El primero de ellos fue el argentino Jonathan Hansen. ¿Se le hacen las evaluaciones respectivas? ¿Y cómo se encuentra el artillero, Doc? Claro, con Jonathan, pues un dolor ahí en la parte medial de la rodilla izquierda. Pues vemos ahí en el juego de que se queda trabado ahí la pierna y pega ahí contra la grama. Bueno, a la evaluación, pues tenemos ahí una inflamación en el ligamento colateral interno, prácticamente ya el día de hoy más aliviado, pero siempre con dolor a ciertos movimientos. Por eso lo trabajamos en la clínica y su trabajo pues lo hace en gimnasio y en bicicleta para recuperarlo. Estamos confiados en que no pueda haber ningún tipo de lesión más severa, pero el día de hoy tenemos programada una resonancia magnética a las tres de la tarde pues para descartar todo tipo de alguna lesión que se pudiera dar específicamente en menisco. No tenemos una clínica de que fuera alguna lesión en menisco, pero siempre lo hacemos para que, por tranquilidad del jugador y también por tranquilidad de nosotros, de que estamos dando el tratamiento adecuado. Doctor, como parte de todos estos casos que se dieron el pasado fin de semana, está también el tema del andín. ¿Con él qué fue lo que pasó, digamos, a nivel técnico y cómo resultaron las evaluaciones? Sí, claro, él una molestia muscular en el muslo posterior. En su momento pues él nos dice de que tiene una molestia bastante intensa, el famoso pinchazo o el tirón. Pues al momento pues de la evaluación, con bastante dolor, nosotros pensamos de que podía haber una ruptura muscular. El día de hoy en la mañana se hace el estudio, le hacemos un ultrasonido ahí musculoesquelético. Y esa es la noticia que tenemos hace unos minutos, en el cual pues no nos reportan una ruptura muscular, sino que pues prácticamente tenemos un edema ahí en el área muscular que puede corresponder a una, alguna contractura. Esto pues definitivamente nos acorta el tiempo de recuperación, pero también nos lo deja afuera pues para el juego del día miércoles, pero podemos tener esperanzas, si estamos muy positivos, en que pueda estar para el día sábado. Perfecto. Doctor, al final, bueno y a la recta final del partido, también Frank de León creo que es el más afectado de los jugadores del pasado sábado. Todavía no tenemos la versión, digamos, oficial de parte de los estudios, pero ustedes pudieron tener la parte previa, ese mismo día, el seguimiento respectivo. Si podemos conocer a grandes rasgos, ¿qué es lo que tiene el volante nacional? Sí, claro, bueno, él pues hace un mal movimiento ahí en la rodilla, tenemos una hiperextensión ahí en la rodilla, un movimiento pues no normal de la rodilla, en el cual causa mucho dolor, él ya no puede continuar, lo llevamos a la clínica, y en la clínica pues observamos una rodilla estable, una rodilla que se inflama, pero a pesar de que nosotros tenemos una rodilla estable a la evaluación, Frank nos indica de que él siente inestabilidad en la rodilla, entonces pues vemos la necesidad de hacer una resonancia magnética, que esa pues la logramos hacer el día de ayer por la urgencia, estamos todavía a la espera de los resultados, el día de hoy se presenta Frank a la clínica, vemos ya una mejoría en el dolor, vemos una mejoría en la inflamación, por supuesto una rodilla todavía dolorosa que limita un poco el movimiento, pues lo tenemos con un aparato de inmovilizador de rodilla, y ahorita pues está recibiendo sus terapias, prácticamente unas terapias para desinflamar el área, nada de estrés en la rodilla, y esperemos pues tener pronto el resultado, la resonancia magnética. Doctor, con respecto al partido del fin de semana, ¿hay algún otro elemento al que tengamos que prestarle atención, que por ahí haya presentado algún tipo de molestia, aunque no sea algo grave? Sí, este es el caso de Arce, verdad, que era que no tenemos ahí una molestia muscular, pues generalizada, ya no propiamente localizada en el área, creemos que es normal por el esfuerzo físico que hizo, y por el plan de recuperación que llevamos, pero ya el día de hoy bastante bien, el día de hoy trabaja con el grupo, definitivamente va a seguir trabajando con el grupo, pero siempre va a tener una terapia alterna con nosotros. Hay otros elementos, el caso de Jeffrey Payeras, de José Martínez, y otros jugadores que han llevado un proceso de recuperación que ya se han logrado integrar de cierta manera junto con el resto de los compañeros. ¿Cómo podemos analizar estos panoramas, específicamente con estos jugadores que le mencionaba, u otros que usted podría agregar? Claro, con Jeffrey Payeras una recuperación avanzada, prácticamente por nosotros ya tiene la alta médica, él ya ha sido tomado en cuenta en juegos de la especial, creemos de que eso es bueno, no ha habido ningún problema, ninguna recaída, pues considero que ya esa discreción de cuerpo técnico en el momento de que lo puedan tomar en cuenta para una convocatoria de categoría mayor, pero con Jeffrey, pues gracias a Dios, ya prácticamente la lesión superada, y ya solo es cuestión de tiempo de que él logre estar a tono para categoría mayor. Bueno, en el caso de Pablo César Mota, bastante bien, ya una rodilla sin dolor, una rodilla con el arco de movimiento completo, ya el día de hoy, por recomendación médica, trabaja con el profe Gramajo haciendo coordinación, lo cual lo vemos muy bien, no causa ninguna molestia, y en el transcurso de esta semana, pues lo veremos aumentando las cargas, ya que tenemos planificado que a mediados de la otra semana, él ya se pueda integrar a los entrenos. Tenemos el caso de José Martínez, a inicios de la semana pasada tomamos una radiografía, en la cual vemos ya una consolidación avanzada, calculamos un 50% de la consolidación, por lo cual ya nos permite darle más carga a esa pierna, ya le quitamos una muleta, ya aumentamos peso en el gimnasio, y a partir de finales de esta semana, pues ya lo vamos a poder ver aquí en el campo, haciendo unos trabajos con poca intensidad, ya que pues la fractura no nos lo permite, pero vamos bien, vamos en tiempo, pues todavía nos quedarán unos dos meses todavía en el proceso de recuperación, pero vamos de forma positiva con él. Doctor, al inicio, cuando se dio a conocer todo el tema de la lesión y de la intervención que se le iba a hacer a José Martínez, se hablaba de un tiempo prolongado de recuperación, de ciertos pasos que se tenían que dar, de momento todo se ha cumplido, o sea, sí se está trabajando para que en el tiempo que se había dicho, él pueda estar. Sí, claro, tenemos los tiempos cumplidos, estamos planificando que en el cuarto mes, que ya es ahorita en marzo, ya él empiece a estar prácticamente sin muleta, y empezarlo a ver ya hacer un trabajo con balón, y de aquí en adelante, pues ya una introducción al trote, y al, pues ya más adelante a los entrenos, pero sí, vamos en tiempo, vamos con los pasos que se van dando, y pues definitivamente tampoco hemos abusado en el tiempo, ya que queremos tener una recuperación óptima. Perfecto. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por la información de primera mano, estaremos al pendiente con el tema de Frank de León, pero como siempre, le agradezco muchísimo por estos detalles aquí a través de Rojo Radio. Gracias, un saludo a todos los escuchas, y nos vemos pronto. Muchas gracias al médico de cabecera de Municipal, el doctor Héctor López, que nos ha brindado la información de primera mano, con respecto a los jugadores que están con algún tipo de molestia físico-muscular, únicamente a la espera de Frank de León. Perfecto, y con esto, se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir a nuestra pausa, pero por favor, continúen Sintonía de Rojos Radio para conocer todo el análisis y todos los detalles de lo que se ha vivido en el campamento del equipo más grande de Guatemala y Centroamérica, el Club Social y Deportivo Municipal. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía de Rojos Radio, el programa oficial del Club Social y Deportivo Municipal. Como escuchaban, hace unos instantes continuamos con la charla aquí con el doctor Héctor López para conocer un poquito los detalles de cómo está cada uno de los jugadores dentro de la institución Carmesí. En el primer bloque, no nos dio tiempo de abordar el tema de las estadísticas, que obviamente tenemos que hacer a continuación para conocer cómo está el panorama del equipo rojo, porque recordemos, esta es una semana corta, municipal tendrá tiempo suficiente para hacer, digamos que un trabajo pertinente para el próximo partido, nosotros ya tendremos también la posibilidad de analizar la previa, cómo están todas las estadísticas y demás, pero siempre es bueno partir de la base, cómo va municipal a lo que resta de esta semana. Para comenzar, les quiero contar que en el vigente certamen municipal se coloca como el número 2 en la tabla de posiciones, 13 puntos acumulados, producto de 6 partidos disputados, 4 victorias, un empate, una derrota, con 11 goles a favor, 6 en contra, un diferencial de más 5. ¿Por qué municipal se ubica en la segunda posición? Cobán Imperiales primero, tiene exactamente las mismas estadísticas, pero por duelo directo, obviamente municipal se coloca como segundo, pero con los mismos números, entonces digamos que está compartiendo el liderato en este rubro. Ahora, en el tema de la tabla acumulada, municipal no tiene un ascenso en la cuestión de las casillas, pero sí, digamos que se coloca bien y se va alejando de a poco de la zona del descenso. En este rubro, Comunicaciones es primero con 49 puntos, la misma cantidad que tiene Cobán Imperial, Huastatoya y Antigua que ocupan la tercera y cuarta casilla, tienen 47 puntos, 46 tiene Xela en la quinta posición, sexto es Malacateco con 45 y ya no se escucha tan lejos ni tan descabellado, municipal es séptimo, pero con 41 puntos. De ahí, tiene muy pegadito a Siquinalá con 40 unidades, Iztapa es noveno con 32 y aquí es en donde empieza a alejarse quienes estarán peleando, digamos, o considero yo que podrían estar en cierto riesgo en lo que resta del torneo. Sanarate que está décimo con 25 puntos, Petapa tiene 20 en la casilla número 11 y en el sótano de la tabla está Chiantla con 19 unidades. El tema del descenso está más que complicado lo que le afectó al equipo de Sanarate que le hayan quitado esos tres puntos frente a Siquinalá por la, digamos, entre comillas, alineación indebida de uno de los integrantes de cuerpo técnico, pero vamos rápidamente. ¿Sabes qué me llama la atención que hayan actuado tan rápido en este caso y no pasa en otras circunstancias en donde se actúe con la misma agilidad? Yo sé, yo sé. En el tema de goleadores siguen siendo, bueno, ahora es Otonidad el goleador de municipal y atrás de él viene Carlos Alvarado. También ya figura, por ejemplo, Jaime Alas con dos, Luis Dandín con dos, entre otros elementos. Según tengo entendido por la cantidad de minutos sumados y el porcentaje no aparece entre los primeros puestos todavía Nicolás George, guardameta de municipal entre el rubro menos vencido, pero ya, en un par de jornadas estará dentro de esta posibilidad. Que por cierto, será interesante ver al momento que ya esté totalmente recuperado. Pablo Mota, ¿qué hace Horacio Cordero? Si le regresa la confianza al guardameta que ya tiene muchísima experiencia dentro del municipal o le da el espaldarazo a Nico Hege. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos con nuestro siguiente segmento en esta mañana porque vamos a conocer lo que aconteció en el partido frente al equipo de Iztapa, la victoria frente a este conjunto, tres tantos contra cero. Entre líneas. Vamos a compartir con ustedes la crónica que se realizó después de este enfrentamiento para luego dar un análisis un poquito más puntual sobre lo que se vivió en el estadio del Trébol. Este mismo escenario deportivo fue la sede de la jornada 6 del campeonato clausura 2019 para el partido entre municipal y deportivo Iztapa. En punto de las 15 horas fue el silbatazo inicial de parte de Walter López quien fue el árbitro designado para dicho compromiso. Se desarrolló el séptimo duelo oficial entre ambas instituciones a lo largo de la historia. Los antecedentes o la balanza no era favorable para el conjunto carmesí pero desde el arranque el enfoque se puso en la obtención de la cuarta victoria consecutiva en el certamen. El visitante vivió realmente una pesadilla en el arranque del cotejo porque en apenas seis minutos ya se encontró contra la pared y con dos goles recibidos en su arco. En diversas jugadas colectivas se colocó el escarlate en ventaja. La primera anotación llegó por intermedio de Luis Landín quien frente al arco y tras servicio de John Méndez fusiló al arquero para la ventaja mínima. 160 perdón 120 segundos fueron después que López asistió al capitán Alas quien de derecha y de primera intención mandó a guardar el esférico. Casualmente fue el segundo tanto oficial para el mexicano y el salvadoreño en el presente torneo. Previamente anotaron en la jornada uno y cuatro de manera respectiva. Por lesión tuvo que abandonar el terreno de las acciones el atacante argentino Jonathan Hansen su lugar lo ocupó el azteca Otoniel Arce la variante se realizó cuando el cronómetro marcaba el minuto 18 del tiempo corrido. Ya el amplio dominador era el equipo local que impuso el ritmo del choque que supo que hacer con el balón en su poder etc. Sin embargo no logró capitalizar más opciones en el campo rival. La primera parte culminó con ventaja de dos goles por cero a favor del equipo rojo tantos conseguidos por Landín y Alas para hacerles un resumen. Para el arranque del complemento no hubo modificaciones del lado rojo únicamente para la visita. En el amanecer de la segunda mitad se quedó en inferioridad numérica el equipo de Iztapa Eliseo Díaz recibió la segunda cartulina amarilla y con esto fue expulsado del partido. Al 56 llegó uno más a la cuenta escarlata desde afuera del área y al poste más lejano del cancerbero definió al artillero Arce para el 3 a 0 marcó un verdadero golazo y con ello alcanzó cuota de 3 a su cuenta personal en el clausura. Los cambios no se hicieron esperar pero lastimosamente hubo otra variante por molestias físicas esto del lado de Municipal. Dejó la cancha a Landín e ingresó en su lugar Juan Barrera. En la recta final hubo otro lesionado para los dirigidos por Cordero fue Frank De León que ya hablábamos con el doctor sobre su situación que apoyó mal la rodilla de la pierna izquierda y tuvo que abandonar el terreno de las acciones Municipal con esto sumó su cuarta victoria al hilo en el clausura superó por marcador final de 3 a 0 al cuadro representativo del sur del país ganó goleó gustó en su reducto y frente a su gente no habrá mucho margen de preparación de cara a la siguiente jornada oficial que para Municipales el miércoles en horario nocturno en condición de visita válido por la fecha 7 frente a los chivos de Xelajú Mario Camposeco eso fue lo que aconteció creo yo rápido y cortito para irnos con el análisis del juego un duelo en el cual Municipal supo qué hacer en el arranque del mismo los primeros 5 minutos fueron vitales porque el 6 lleva ganando 2 tantos contra 0 aprovechó las falencias defensivas las facilidades que le brindó a ese cierto punto y estapa luego de estar contra la pared el conjunto de visitantes se acorraló trató de contragolpear un par de oportunidades tuvo sí pero entre la defensa y Nico puntuales yo siento que el rival tampoco tuvo tanto argumento como para cambiar la situación del partido porque realmente Municipal tuvo el control en todo momento si bien por ahí tuvo un par de desatenciones que terminaron sin ser de tanto peligro porque no cayeron anotaciones pero sí siento que el conjunto adversario pues no traía un argumento sólido para defender sus puntos aún así complicó en ciertos momentos sobre todo a la defensa central cuando Iztapa se dio cuenta que por el centro era la parte más débil débil de Municipal entre los Moreiras ahí comenzó a atacar y por ahí se generaron espacios para que este equipo pudiera encauzarse al arco de Nico hubo un par de jugadas interesantes sobre todo del jugador Roca del equipo de Iztapa pero Nico estuvo solvente en lo poco que se le exigió al guardameta nacional eso te iba a decir justamente que pues pese a que hubo momentos en donde por ahí se ponía interesante la cosa de parte del rival tampoco es que su propuesta fuese tan clara exacto le costó mucho Iztapa lo que pasa es que también encontrarte en desventaja de dos goles en menos de diez minutos en el arranque del partido yo siento que al final eso es parte de lo que debemos analizar ya como la estrategia de Horacio Cordero y sus dirigidos municipal en todos los partidos desde el primero que ganó hasta la fecha ha intentado ponerse en ventaja desde los primeros instantes precisamente por eso porque un gol de Camerino te cambia la realidad de un partido totalmente totalmente en esta ocasión lo aprovechó municipal y lo hizo muy bien porque en seis minutos ya dos a cero yo pensé honestamente y lo predicamos con la gente del trabajo interno de que iba a ser quizá una goleada que quizá iba a ser un descabellado cinco cero cuatro cero al final no fue de esa manera se quedó en cuota de tres municipal tuvo más ocasiones tuvo más aproximaciones que pudo haber aprovechado lastimosamente no fue así la tuvo John Méndez tuvo otra Landín la tuvo el mismo Frank tuvo por ahí un par de de encimadas más Jaime Alas el Tato López incluso en táctica fija el ruso Moreira es decir tuvo más ocasiones a lo largo del partido y que no supo definir las mismas pero yo siento que hay un tema que no debemos dejar pasar que alegre municipal gana gusta empieza a llenar estadio que lindo de verdad que lindo pero no debemos perder los pies del suelo totalmente sobre todo no hacer de menos a los rivales que nos tocan porque dice uno Shela no viene pasando un momento bueno perdió el pasado viernes contra el colero de la tabla que es Petapa pero es Shela pero es Shela exacto y después tenés un rival en casa que pareciera más accesible como lo es Chiantala pero si vemos el partido por ejemplo el pasado domingo en donde Antigua jugó frente al conjunto de Guatenango en su reducto terminó empatado ese encuentro por diferentes cuestiones de estrategia y demás pero Chianta logró rescatar un punto de una cancha complicadísima entonces esta semana será vital y clave para el conjunto escarlata con el tema de la sumatoria de puntos ojalá que se logre la totalidad de los mismos tanto en condición de visita como de locales y para conocer un poquito más de lo que se vivió el pasado fin de semana rápidamente nos vamos a nuestro siguiente segmento para conocer la ficha técnica de Municipal frente al último rival que ya enfrentamos al conjunto de Iztapa quienes estuvieron dentro del terreno de las acciones Nico Hagen que no hubo variante con respecto a lo que ya habíamos hablado la semana pasada los cuatro hombres del fondo Manuel López por derecha que recibió tarjeta amarilla el 35 y acumuló por cierto no estará para el partido contra Xela ok seguro todos estos detalles de amarillas y todo lo tendremos más más bonito los próximos días los dos centrales Héctor Moreira que recibió amarilla al 50 y Orlando Moreira que también fue amonestado al 52 y por izquierda Jaime Enrique Alas que anotó al minuto 6 luego dentro del medio campo estaban José Rosales que recibió amarilla al 47 John Méndez Carlos Alvarado que al 66 sale y Pedro Samayoa ingresa en sustitución de él y Frank de León que también tuvo que salir pero por un tema físico y aquí viene lo interesante estuvo Jonathan Hansen que ingresó en su lugar Otoniel Arce al 18 y este mexicano anota al 56 Luis Landín que tiene gol al 4 a María al 4 y al 61 sale del terreno de las acciones por Juan Barrera la María para Luis Landín fue por el festejo por hacerlo según el árbitro muy efusivo hacia las gradas aunque él fue a festejar con su familia y demás pero lo consideró no oportuno Walter López y le sacó a María a Luis Landín yo lo he dicho siempre mientras los árbitros tengan bajo su criterio qué hacer y qué no hacer porque las reglas se las pasaban por la cabeza pues aquí no no vamos a poder hacer mucho ah por colgarse la malla ah bueno gracias don Edgar por colgarse la malla fue la María entonces eso fue lo que reportó eso fue ok pero si esto fuera en las fotos no lo vi colgado pero está bien si esto fuera como el béisbol o como el fútbol americano que no te deja nada de criterio sino o es rojo o es azul no hay para más exacto es que así debiese ser pero en fin rápidamente antes de irnos porque ya se nos fue el tiempo de brutus y me va como agua entre los dedos para que lo sepan municipal mañana está citado nuevamente acá en el estadio del trébol en horario matutino para afinar digamos los últimos detalles de cara al próximo enfrentamiento miércoles se viaja se solventa el partido por la noche jueves regresa municipal a la ciudad capital y entonces ya entrena de nueva cuenta en el estadio del trébol el viernes se termina de afinar toda la estrategia y sábado volvemos a la actividad frente al conjunto representativo de Bovete Nango para nosotros un partido muy importante en el que nuevamente necesitamos el apoyo de toda la afición ¿cuántos aficionados han llegado en total en las jornadas oficiales para el conjunto escarlata? sentate sentate a ver no puedo pero dale diecinueve mil ochocientos trece aficionados en cuatro partidos como local sí Siquinalá Antiguo Guastatoya e Iztapa muchas gracias a don Oscar Ramírez es que él ya estaba sentado ya ya por ahí estaba preparado ya vamos a tener su sección en estos días por cierto pero sí casi veinte mil personas estamos a tres mil un poquito más de igualar lo que se tuvo en todo el torneo anterior sí yo creo que es de felicitar a toda la afición agradecerle por el apoyo por la confianza por su compañía porque son un elemento vital para que Municipal haga las cosas de mejor manera el más taquillero el torneo obviamente hay cosas que hay que analizar con el tema de afición y participación del equipo pero digamos que sí hay un peso importante en la asistencia de toda la afición y esperamos que continúe con esta dinámica el resto del torneo nosotros nos vamos nos despedimos de esta primera emisión de Rojo Radio la presente semana recuerde que tiene una cita a través del ciento seis punto uno de la red deportiva de lunes a viernes de diez treinta a once de la mañana a nombre de todos muchísimas gracias Saúl Flores David Gallardo Martín Toledo en la parte de la producción Rosario Arellano y Francesco Ducci le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta media buena informativa nos quedamos con la programación del ciento seis punto uno de la red deportiva y vendremos mañana con la previa y con todos los detalles de Municipal de cara al siguiente enfrentamiento liguero excelente inicio de semana para todos y pásenla bien en la parte de la Gracias por ver el video.